¡Ayúdame! ¡A lo que te va! Hoy me va la peor Otra tarde de aquí para allá Provocando la casualidad De hacerte pasar En un concilio común Donde exista algo en común Que teniendo algo en común Me pueda decir La justicia que debo tomar Es la última vez que quieras despertar Cada vez que te vas Se me eclipsa el sol, se me seca el mar Cada vez que te vas Una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas Se me mueve el piso al caminar Cada vez que te vas Aún vive el amor Mi cariño en contra del sol Y mi cerebro y mi corazón La balanza se inclina del ar de la emoción Yo sigo caminando hacia atrás En un cariño en contra del sol, se me seca el sol, se me seca el mar Cada vez que te vas Cada vez que te vas ¡Goando! Música ¡Ehh! 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 ¡Ehh!